La granulometría de la arena que demanda el proyecto es de 0.4 milímetros, según las fuentes de la mía 0.3, la 0.6, la descripción técnica de estudios hidrológicos, etc. Eso es lo que los documentos que tienen ellos y nos presentan son 0.4 milímetros. Entonces, vamos al reporte del océano sobre las arenas que encuentra en las mallas de diferentes medidas. Vemos que la arena que pasa los 0.4 milímetros es la que está marcada por 50 y que los porcentajes que se encontraron en cada una de las muestras, el porcentaje detenido en esa malla de esos tamices es el 52.1, 22.9, 23.9 y 10.5. Eso es lo que reportan. Quiere decir que el promedio de estos valores encontrados en estas cuatro estaciones, el 27% de la arena es la arena de 4 milímetros que están demandando. Si nos vamos al otro reporte que presenta como anexo dentro de la misma manifestación de impacto ambiental, la que sigue por favor, el doctor Jaime Rendón, algo similar, solo que la arena media que él clasifica, únicamente ha retenido el 12.5%. Y si vemos otros reportes que tenemos realizados por estudiantes, no por profesionistas, andan del mismo orden. Quiere decir que si nos vamos al primer reporte del océano, estamos hablando de que el 30% menos es lo que sirve, y el 70% no sirve, lo tienen que tamizar. Si están hablando de sacar 40 mil metros cúbicos para poder depositar en la playa, ya no son 40 mil, ya son 280 mil. La siguiente, por favor. La siguiente. Todo proyecto está sustentado en el impacto que va a provocar la extracción de la arena. Y definitivamente no provoca el mismo impacto 40 mil metros cúbicos que 280 mil de extracción de arena de un hábitat crítico. Esto tendría que ser cambiado radicalmente, la manifestación de impacto ambiental, definitivamente, porque todo cifra a través de la extracción de la arena. Si la arena no es sutil, entonces van a tener que extraer más. El problema es, si la necesitan cribar, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto les va a costar cribarlo? ¿Qué daño ecológico van a generar? Hablamos de la malla de retención de la arena, que mataría unos cuartos bichos si se va, pero que al final de cuentas estamos hablando de 280 mil, 240 mil metros cúbicos más que se tienen que filtrar. Y que una malla de retención de 200 no va a dejar pasar absolutamente nada y algún día se va a tapar y se va a depositar en el mismo lugar y la van a tener que reciclar. Y todo eso que pueda fluir de una corriente que se va a generar una malla suspendida en un metro de profundidad, va orzosamente a diseminarse entre todos los bancos que tenemos alrededor y matarlos. La otra opción es que no lo crimen, sino que solito se vaya y que se deposite lo que se quiera depositar. La arena es como, de acuerdo a los datos aportados por la mía y por los anexos de la mía, no es apta para los fines que requieren. Resiliencia. Resiliencia, en el caso del ecosistema, la resiliencia indica la capacidad de esto de absorber capturaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, se habla de indicados de residencia, tiempo de recuperación, etc. La guía para la elaboración y la manifestación de impacto ambiental carece de la resiliencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Para el caso de este proyecto se requiere un estudio de resiliencia en el hábitat, en lo general y en el banco en particular, la resiliencia en la flora fauna del hábitat crítico y la resiliencia en las actividades productivas y en las actividades recreativas. Todo eso sería loable tener. La resiliencia. El problema es que este proyecto tratando de cubrir este espacio, que es el Anaxi Facilidad y Protección de Banco de Arén y Espícola para el Museo de Ocaya y el proyecto de Capricho. Muy logrado por este museo. Realmente el expedicismo es un excelente trabajo, muy profesional, y vamos a ir de frente. Pero en todo lo que ya vimos de las olas, la corriente, realmente a mí me hizo meterlo y recordar esos libros antiguos de Yamarín Pérez y cosas de ese tipo, que no sirve para nada. Lo reí de nuevo. Y que vemos algunos puntos aquí que son importantes dentro, que concluye el 90, como repito, ese es el documento de análisis que nos está diciendo qué es lo que va a pasar. Dice en la página 127 Es importante notar que en condiciones normales de viaje hay muy poco acarreo de sedimentos, prácticamente inexistente. Las condiciones que generan unir son las tormentas frente a espíritu y huracán. Ya nos lo explicaron ampliamente, ya lo corroboró Héctor. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y después dice en la página 126 El modelo inicia con las condiciones dominantes del sitio con una ola baja de 0.3 centímetros, el tiempo cero, etcétera, etcétera. Dice, mareas en la zona, aunque no tiene suficiente energía para causar el modelo. Ya nos lo dijeron. Después se mantiene la dirección dominante en el proceso de simulación. Cuando yo hablo de simulación, me acuerdo de tiempos antiguos donde dice mi trabajo de tesis sobre disfunción y abundancia por método de simulación de camarones que está en el vuelo de México. Y es otro mundo diferente que por eso respeta este tipo de trabajo. Pero dice, se mantiene la dirección dominante, pero se eleva un poco el olaje a 0.7 metros y en la condición 4, inicialmente frío, comulaje proveniente sureste por la forma que va rentando hasta llegar a la zona de la costa y es que inicia comulaje de 1.3 metros y asciende hasta 2.5 metros en condición 5. Eso mueve todo un mundo de arena. Definitivamente, ¿cuál todo un mundo de arena? La pregunta que a mí me baila y que me queda todavía liberando es cuando en una profundidad de 0.7 metros, o sea, 70 centímetros a 1.80 vamos a tener una ola de 2.5 metros. Nunca, ni con un tsunami. Entonces, perfecto, ¿no? En el documento dice mar fuera, oleaje fuerte. Ahí sí hay, pero los campechanos nunca hemos visto una ola de 1.5 metros, o 1.3. Las olas que nosotros vemos son las de 30 centímetros y cuando viene el marullo, la ola de fondo, entonces estamos hablando de 80 centímetros. Entonces, tener estas magnitudes de oleaje que van a repercutir considerablemente para digerir el oleaje y la arena. Esta cañonera, la ola de 5.8 metros, pues me la sueño. Cuando yo estoy, se me gustó que no salvo la llaves como el perro, como el cidoro, como el ola sana, y no se la han llevado sobre la lógica anterior cumplido el promovente, va a ser así la simulación indicada de nueva recuperación en corto plazo. Así lo que se lo sabe. La recuperación en corto plazo. No se nota la limitación de arena por el sur rojo oeste, nada más de corto oeste. Aunque sería posible generar un programa que estimule varios años para saber si en 2, 5 o 10 años se ve una creación de servicio, podemos decir 50 o 100. Lo cual es muy probable que se estimule. Este procedimiento se mantendría cierta incertidumbre, o sea, aun cuando se lleve a cabo el documento de distribución que nos vemos para poder afirmar todos los datos especiales que el programa requiere, todavía habría que ver cómo se mueve ese sistema y qué es lo que realmente pasaría. En realidad es interesantísimo, es tan rígido, es muy serio, pero al final de cuentas no tenemos el elemento real para poder garantizar que en 2, 5 o 10 años se vaya a sedimentar. Eso es lo que dice aquí la ley de Morse. Lo dice el documento. No sabemos que en 2, 5 o 10 años se va a sedimentar. Y aun cuando hagamos el sistema de circulación, en el principio 2, 70 de la ley de Morse, dice que si los datos no se ajustan al sistema, también no se ajustan al sistema, entonces no va a aprender con el programa de circulación y no lo va a hacer, se va a seguir comportando como ella dice. Entonces, la parte de esto es lo más concluyente, es que no hay la garantía que un humano se va a sedimentar. Si va a pasar, se va a sedimentar, se va a sedimentar, todo lo mismo, todo a cebollo, que se esparrama con los dos lados, porque se ponen arena, se desparrama todos los lados, ¿qué pasa? Se cubre, se desparraman todos los bichitos que estaban arriba, se van a tener encerrados, se van a cobrir, se van a moler caros, se van a recuperar después, pero mientras, ya cambió el pH, ya cambió la pibes, ya cambiaron todos los colores de la pibes, ya se entienden todos los malditos, la pucha. Sí. Sí. El problema de civilización aplica es muy bueno, pero no aplica el estudio de la pibes, no tiene ni disposición específica, ni la cantidad de toma de los tipos necesarios, y no tiene discusión por el 10 de mayo, aunque así, yo sería confiado. No hay otro. Gracias. 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 16, vamos, de los estudios especiales, de la universidad. Todas ellas associan a las distintas razones de modificación de la infraestructura de la universidad. El gran mito es muy reconocida en la estructura de caracterización. Pero vamos a ver un poco de tipo de caracterización. Una caracterización llevada a cabo en una sola serie de estudios, en una sola estructura de la universidad, aquellos estudiantes que ya no la tienen, no es ninguna caracterización, no es una caracterización ni siquiera es una edición y mucho menos es una especie de edición si hay especie de edición yo voy a frío y jamás existe un jaguar y voy a decir ah, no hay jaguares porque no los vi cuando estamos hablando de especie de edición hay que hacer un método específico para tratar de localizarlas a ellas y buscarlas y buscarlas y no decir ah, no hay especie de edición que no lo explico algo muy importante en la utilización en la metodología en la metodología se realizan los vídeos prospectivos enfocados a determinar la fauna electrónica del sistema no tiene que ver nada con electrónica absolutamente nada con electrónica sin embargo gran parte del trabajo en el suporte electoral es muy bueno si la metodología no está para eso no llena ninguna cosa no regena a ver la que está haciendo aquí no 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 Habla de frente. Sí. ¿No se lo que pasa? ¿No se lo que pasa? Sí. Oye. Oye. Oye, eléctrico, ¿qué tiene? Sí. Escuchen. Voy a hacer, ojo, 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 ojo. Ah, sí. Como complot, que va a decir, ojo, habla de frente. Habla de frente. Se toca más de 20 especies comerciales, que existen más de 300 especies que ya se son. Muy pocas ideas se mencionan en el trabajo que estamos mencionando. El cero del método de evaluación de impacto es otra cosa. El método de evaluación de impacto. Realmente podríamos pasarnos toda una vida cuando el método de evaluación de impacto. A nosotros en el proceso constructivo nos pasaron unos documentos donde venía todo lo que es evaluación y las cosas tremendas que tiene el método de la razón. Y ahorita en el programa de estrategia para la conservación de la flora de la vida civil de costos civiles que está en consulta pública, hay todo un capítulo sobre lo que es la manifestación de impacto ambiental. Estamos viendo, como dicen varios documentos,